¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droid, y bueno, pues continuando con esta ronda de opiniones con respecto a trabajos de este 2021, y pues bueno, ya a finales de año prácticamente, ya estamos a dos meses y medio, me toca hablar de, bueno, el, si no me equivoco, doceavo, larga duración de la banda polaca, Hate, Odio, vamos que Hate en polaco significa otra cosa, que, bueno, presenta como título Rubia. Ya, si no me equivoco, sí tuve la posibilidad en el 2019 hablar de su trabajo anterior, y si no me equivoco, sí subí el video, pero bueno, pues bueno, no, me toca hablar de nuevo de esta banda, que bueno, este álbum sale con la disquera Metal Blade Records, presenta nueve canciones, treinta y seis minutos, y pues muy fiel al estilo de la banda Hate, pues nos entrega un sonido black death metal contundente, que es fácilmente identificable desde donde está partiendo y desde donde son, o sea, tiene mucho el estilo de las bandas polacas, o bueno, ese sonido, y obviamente caracterizado en que, pues bueno, no, este, esta banda no podría haber existido posiblemente, si no hubiera existido detrás un Behemoth, eso nos queda marcado, pero con la, bueno, atribución de que esto siempre ha sido la banda, y que creo que en ciertos momentos, a partir de, por ejemplo, del Satanist, pues bueno, Behemoth ha ido en declive, en cuestión sonido, en cuestión sobre todo maldad, este, pesadez, y Hate todavía lo mantiene. Quiero aclarar algo, esta banda nunca ha sido de propuesta, honestamente, yo creo que aquel que me diga que Hate es una banda de propuesta, es como si me dijera que Iron Maiden en 2021 está innovando dentro del género, pues ya en general, ¿no? rebuznancia, ¿no? Este, dentro del Heavy Metal, o bueno, el metal en general, ¿no? Death, Black, Thrash, Power, bla, 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 y entendiendo esto es como también uno se acerca a este trabajo de hate, a este rubia, porque honestamente acá hate creo que incluso lo dejan bastante claro desde el nombre de la banda, pues es la banda del odio, y eso es lo que nos están marcando acá. Ahora realmente vas a encontrar una banda que es agresiva, que es contundente, que obviamente después de 12 álbums sabe cómo trabajar sus sonidos, sus álbums, todo, acá yo creo que incluso estaría yo mal en pensar de que la banda me pudiera brindar un trabajo experimental, digo que chido sería eso, pero la verdad es que hate nunca ha tenido esa intención, no la va a tener yo pienso, y en este trabajo no lo tiene. Entendiendo que el trabajo acá es contundente y que va más hacia el resultado, que lo repito, es ahora lo oscuro, agresivo, que intenta hacer este Black Death Metal, este prácticamente que haga sudar, por ejemplo a tus padres, cuando tú lo pongas a todo volumen en la sala de tu casa, mientras tus papás están tal vez haciendo la dormición o la dormitación, como tú lo quieras decir, y bueno, obviamente pues que ellos se tengan que persinar, porque están pensando que estás siendo prácticamente poseído, poseído o poseído, como en algunas partes de México le dicen, entendiendo que ese es el resultado, o bueno, el intento hacia dónde va el trabajo, creo que el trabajo cumple, es un trabajo que la verdad está bien hecho, instrumentalmente es contundente, es oscuro, si bien lo repito, no se aleja de lo que ha sido prácticamente hate desde sus inicios, creo que, bueno, yo podría decir que acá lo que más me llamó la atención es que después de 12 álbumes, 12 trabajos, pues la banda sabe manejar muy bien su sonido, y que ojo, hasta el día de hoy, no puedo decir que lo hayan, se hayan vendido, o que se hayan hecho un poco más light, para intentar vender o llegar a más público, para nada, acá este sonido sigue siendo extremo, sigue siendo metal pesado, y eso nos lo deja claro todavía hate, en este rubia, acá vas a encontrar obviamente, las guitarras oscuras y veloces, la batería pesada, y acompañada incluso por las contundentes vocales de la banda, creo que incluso eso sería el sello de la banda, y en este doceavo larga duración, nos lo dejan todavía más claro, de forma general, buen álbum, cumple, pero dentro de lo que uno ya conoce de la banda, honestamente, no quiero decir que esto sea un inconveniente, pero francamente, después de 12 trabajos, hate sigue manejando un buen sonido, sí, de forma objetiva, pero ya a título personal, pues a mí ya hasta me está cansando escuchar hate, ¿no? Lo repito, no es malo, pero honestamente, pues si uno se queda así de, y luego, ¿qué más? Lo repito, es a título personal, de forma más objetiva, porque de forma objetiva, pues definitivamente el trabajo sigue siendo pesado, sigue siendo hate, y bueno, pues a diferencia del que podríamos decir su influencia, o el papito, bueno, pues bueno, estos siguen sonando contundentes, a diferencia en Negremos o Vigimoth, obviamente sin perder la calidad que ha mostrado conforme a sus trabajos la banda, y pues sin perder la contundencia, que eso es lo que Vigimoth ahorita, pues bueno, está pecando de escasez. Para mí, mi calificación de este Ruggia de Hate, pues es un sólido 3 de 5, buen álbum, de hecho creo que muchas bandas después de 10 álbums ya quisieran todavía mantener ese sonido, esa calidad dentro de ello, algunas la conservan, muchas más no, pero bueno. Si tú ya escuchaste este Ruggia de Hate, házmelo saber en la sección de comentarios, qué te pareció, qué es lo que opinas, obviamente para que los que no han podido escucharlo se puedan nutrir de una opinión adicional a la mía, y pues bueno, es todo de mi parte, soy Doy, suscríbanse al canal, hasta luego.